Buenas noches a todos allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Tigres que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Lindo partido el que nos espera por delante, un placer otra vez comentarlo con vos Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. González. André Pierre Guignac. Rafael Carioca. ¡Qué pelotista le han metido! ¡Pégale, pegale! ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó, mucha fuerza le dio. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. ¿Y cómo no va a ser difícil de marcarlo? Mirá, mirá qué pedazo de monstruo que es. En el área es imposible. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. ¡Ambicioso traslado! ¡Ajo que puede terminar bien! ¡Si lo clava lo gana! ¡Sensoso! Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Señores, cada tanque parece que van a cantar gol, pero de momento este arquero está evitando la sorpresa. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Guzmán. Le está sobrando espacio para seguir avanzando. Pelota desviada, se viene, tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Florian Tobin. André Pierre Guignac. Un maravilloso bloqueo. Vaya providencial recuperación de pelota. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Pinta bien si la juegan por el centro. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. El córner lo juegan en corto. Va atrás del centro y es bueno. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grimer Goli puede ser importantísimo! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Sigue, no va a quedar en el ataque. Quiso romper la red. Va a terminar rompiendo de la cabeza alguien en la tribuna con esto. Fíjate de Fernando que acá le metió con alma y vida. Le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. André Pierre Guignac. González. Florian Tobin. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. ¡Ojo que se viene la contra! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. González. Javier Aquino. André Pierre Guignac. Ensuciándose por el equipo. ¡Bien! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Están esperando que se abra el espacio! Y cambia de posesión ante el ataque. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, Fernando, acá tenemos la repetición de ese centro que salió a baja altura, pero muy fuerte. Y desde ahí nomás Guignac convierte de manera contundente. El referí que dice que se termina. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. ¡Y patea! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se ve en el tiro de esquina al área. Así es como se sale en el tiro de esquina. ¡Formidable! Rafael Carioca. Rodríguez. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Quignac. Ahí lo encontró bien metido entre líneas a Tinko, que se viene una ocasión. ¡Uy, casi! ¡Jorge! 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 Hernández. Guzmán. Si lo meten, remontan. ¡Prepara la garganta! ¡Cabeceño! Cortó bien esa jugada. ¿Se acercarán al rival? Han dejado pasar el descuento ahí nomás. Encima que van dos goles abajo, estas cosas no las pueden errar. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Señores, ¿quién le pone el cascabel a los Tigres? Este no presta la pelota a nadie. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. ¡André Pierre Guignac! ¡André Pierre Guignac! ¡Atento, lo puedes entrar! ¡Atajado bien este pésimo centro! ¡Valiente! 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 Diego Reyes González Quiñac Excelente el quite Sánchez Bueno, a ver si pertene un poco A ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido Que todavía tiene tiempo de cambiar las cosas Tensele a una cualquiera Pero que no engambete Ni intente dar un paso Que le pegue directamente al área contraria A ver si alguno la agarra Esa es muy buena pelota Todavía tiene oportunidad para cruzarla Llegó la marja y se le escapó la bocha Sosa Está sobrando espacio para seguir avanzando Ahí parte la pelota al área En diez minutos se termina todo Florian Toven Se dan cuenta que tocar el balón Es lindo Lo que pasa es que mientras dan más toques Es una muestra de un juego en equipo Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo Sosa Van a modificar las piezas en la cancha André André Pierre Guignac Recibe Tovan Termina así la jugada Guzmán Bien arriba la presión Bien arriba la presión tratando de recuperarla Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Muy buena la entrada y la pelota es suya Cuidado que puede terminar en gol Buena acción defensiva Se termina el partido Los tres puntos van para Tigres Ahora díganlo rápido Tres puntos para Tigres Eso Al fin y al cabo yo creo que Tres puntos van para Tigres